Este tema versa sobre las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. ¿Quién es el principal obligado en materia de seguridad y salud laboral? El principal obligado es el empresario. ¿Por qué? Pues como todos saben, la relación laboral es una relación sin alarmática. ¿Qué significa? Que los derechos del trabajador se corresponden con las obligaciones del empresario y viceversa. Es decir, el derecho que tiene el trabajador a la salud laboral, a su integridad física o a la realización de la prestación laboral, se corresponde con la obligación empresarial en materia de seguridad y salud laboral. Con la obligación que tiene el empresario de proteger a sus trabajadores frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Además, se cierra el círculo si atendemos a la propia definición de derecho del trabajo, a las propias notas características, artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, a las propias notas características de la prestación laboral. La prestación laboral es una prestación personal, voluntaria, por cuenta ajena, retribuida y dependiente. Es decir, se realiza bajo la organización y la dirección empresarial. El empresario tiene la obligación de protección en materia de seguridad y salud laboral y además es el que organiza y dirige cómo se debe de realizar la prestación laboral. Por lo tanto, será el principal obligado en materia de seguridad y salud laboral y el principal responsable en materia de seguridad y salud laboral. Esto nos da a que existan otros responsables que, aunque en este tema apenas se van a abordar, pero no se puede obviar que también existen otros responsables, como puede ser incluso el propio trabajador y otros sujetos responsables como el técnico de prevención, el arquitecto o el aparejador, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a centrar en la obligación empresarial en materia de seguridad y salud laboral. Para ello vamos a comenzar concretando en qué consiste esa obligación empresarial, que como es obvio es una relación de medios, no una relación de resultados. Vamos a ver las características de esa obligación y después vamos a estudiar los principios generales en materia de prevención de riesgos laborales y los principios específicos. ¿Cuáles son los principios generales en materia de seguridad y salud laboral? En primer lugar, evitar el riesgo. Es lo más lógico. Si no se puede evitar el riesgo, pues entonces es cuando hay que evaluar el riesgo. Y esa evaluación se debe de hacer en origen. Además, hay que adaptar el trabajo al trabajador. Hay que tener en cuenta la evolución de la técnica a la hora de realizar la prevención de riesgos laborales. Se debe de planificar la prevención de riesgos laborales. Es preciso adoptar fundamentalmente medidas colectivas, anteponer esas medidas colectivas a las medidas individuales y dar las instrucciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. A lo largo de este tema, se va a profundizar primordialmente en aquellas obligaciones empresariales que son las más básicas. La planificación de la prevención de riesgos laborales, en qué consiste el plan de prevención, la evaluación de los riesgos laborales, en otra serie de obligaciones también muy, muy importantes, como la formación, la formación suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, la obligación documental básica para las auditorías y básica para tener un buen sistema de calidad. Y por último, se va a hacer también cierto hincapié en las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales con respecto a lo que se conoce como el personal especialmente sensible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!